¿Qué tal, Meli? Sí, buenas tardes. Para vos y toda tu audiencia. Sí, gracias a Dios se nos dio de poder subir al podio en la primera fecha. Se corrió en Rosario este fin de semana. Y bueno, la verdad que arrancamos un año bueno, positivo. Nos pudimos medir con todos los pilotos y los otros autos en pista. Y vemos que el trabajo que se hizo en el verano no fue en vano. Así que bueno, estamos todos muy contentos. Un poco el resumen del fin de semana, de las primeras carreras. ¿Cómo arrancaron el sábado? ¿Fueron las clasificaciones? Se arrancó el día viernes con entrenamientos y algunas clasificaciones. Nosotros puntualmente, por no terminar por ahí en tiempo y forma, llegamos tarde al autódromo, así que nos perdimos la salida a pista. No fuimos derecho nomás a clasificar. El cual mostró que ya éramos contundentes, porque sin conocer el circuito nos clasificamos cuarto a medio segundo. Teníamos la revancha el día sábado con otro entrenamiento y clasificación. El cual en entrenamientos quedamos tercero a dos décimas. O sea que cada salida a pista me adaptaba mejor yo al trazado del autódromo. Y los chicos, a su vez, le daban en la tecla con todo lo que tocaba en el chasis. Así que bueno, hasta esa parte fue buena. El único inconveniente que tuvimos en clasificación del día sábado fue que por problemas ajenos nuestros, digamos por problemas del autódromo que se quedó sin suministro eléctrico, nos perdimos de poder colocar los neumáticos nuevos que habíamos comprado para clasificar. Así que tuvimos que colocar neumáticos viejos del 2011 para poder clasificar. Y bueno, eso nos llevó a quedar a más de medio segundo en el séptimo puesto. Así que bueno, no quedaba otra que el día domingo en la final tratar de avanzar lo más que se pueda. Bueno, y después ya el domingo en la carrera, malgo leímos que hubo una especie de choque o algo, pero el que vos no, por suerte no, no estuviste involucrado. No, no, por supuesto, avanzamos a safar. El golpe de escena lo tuvimos con Luciano González, que cuando yo en un intento de superarlo me tiro por la cuerda, lo vengo superando y bueno, me cierra a propósito para tapar la cuerda. Y bueno, traté de evitarlo lo más que pueda. Y igual tuvimos un pequeño roce, el cual ninguno de los dos tuvimos consecuencias. Pero bueno, me limitó a poder ganar la carrera por la maniobra, digamos, antideportiva del piloto. Pero bueno, hasta ahí fue todo. Bueno, a razón de lo que viste en esta primera fecha, ¿cómo crees que se va a venir este año? Bueno, esperemos que el año sea como mostró este fin de semana. La verdad que la categoría está muy competitiva. Hay más de 8 o 9 autos en un segundo. Y nosotros, bueno, gracias a Dios estamos en el lote de punta de los tres primeros. Y si Dios quiere, creo que se nos va a dar de poder pelear el campeonato. Vicky, felicitaciones y la mejor de las suertes. Y bueno, esperemos que la próxima nota también sea de estas características. Esperemos, esperemos. No es fácil. La competición realmente demanda mucho sacrificio y esfuerzo económico. Y bueno, se sabe que, bueno, lamentablemente son más amarguras que alegría en este deporte, en este hobby. Pero bueno, lo hacemos con mucho afecto y amor. Y realmente, bueno, tengo un equipo que es excepcional. Labura con mucho profesionalismo. Y creo que, si Dios quiere, este año se nos va a dar. Esperemos que así sea. Gracias, Niki. Gracias a vos. Y bueno, dejame agradecer como siempre a todos los amigos y sponsors. A los sponsors, al equipo Lance Competición, que me dan una gran mano. A los sponsors como Municipalidad de San Carlos Centro. A Luis Aguirre, un gran amigo. A Primo y Compañía. A Raúl Besón. En fin, a un montón de, digamos, de amigos como Víctor Sacco, que nos dan una gran mano económica como para poder asistir. Gracias.